Hola a todos, este es el primero de una serie de vídeos que voy a hacer sobre el Microsoft Word y va dirigido a personas que han tenido poco contacto con este programa y también a personas que trabajan con él y que pueden sacarle mucho más partido a su utilización. Un ejemplo, vamos a aprender a hacer índices que automáticamente se van a cambiar en función de las páginas que voy haciendo, de los títulos que voy poniendo, etc. Vamos a insertar imágenes, incluso vídeos, hacer hipervínculos y utilizar una serie de características que nos ayudarán para que nuestro documento quede mucho más interesante, pues con una portada bien alineado, etc. Hoy vamos a ver las partes de las que se compone este software. Si os fijáis, yo cuando abro el Word directamente ya me aparece con un auge en blanco. La parte de arriba, vemos a la izquierda, esto es el botón de Office, que tendrá una serie de características, abrir, guardar, etc. Imprimir. Esta barra que tenemos aquí arriba es la barra de acceso rápido. Esta barra la podremos configurar, es decir, las opciones que más utilicemos podremos hacer que aparezcan aquí sus enlaces, los botones que más utilizamos. Esto no se conoce y es muy interesante, porque si yo, por ejemplo, inserto muchas veces imágenes, me puedo poner aquí el botón de insertar imágenes, en vez de ir buscando por la ruta para insertar imágenes cada vez que lo quiera hacer. Hemos visto esta barra, es la barra de acceso rápido. Aquí, a continuación, está la barra de título. Siempre que abrimos el Word y nos aparece con un documento nuevo, lo va a llamar documento 1. Está sin guardar y ya lo guardaremos con el nombre que queramos. El nombre del documento siempre aparecerá aquí. Si yo le llamo con el nombre que sea, nos aparecerá aquí arriba ese nombre. Esta otra parte grande con una serie de pestañas, que se van abriendo. Estas pestañas y esta barra se conoce como la barra de opciones. Tanto a la derecha como abajo vamos a tener la barra de desplazamiento. Es esta barra y en función de cómo tengamos los documentos, también tendremos otra barra aquí abajo. Aquí abajo nos va poniendo en qué página estamos, es la 1 de 1, el número de palabras, en el idioma en el que estamos. Esta otra parte que ahora vemos en blanco es la barra de estado. Cuando guardamos el documento nos aparecerá en verde según vaya guardando el documento. Para comprobar nosotros que ya está guardado o que está en proceso. Más a la derecha lo que tenemos son las vistas del documento. Lo podremos ver en este formato, porque está aquí marcada diseño de impresión, o en estos otros formatos. Y a la derecha del todo vemos que está el zoom, donde podemos agrandar o empequeñecer el documento. Estos botones de aquí lo que hacemos es que nos llevan a la página anterior o a la página siguiente. Cuando tenemos la barra de desplazamiento podemos ir bajando así cuando tenemos varios documentos o con esta especie de botones. A los lados tenemos las reglas, aquí a la izquierda y aquí arriba. Estos elementos también se pueden quitar, cambiar, etc. Y aquí en esta esquina tendremos el tabulador que lo que haremos será marcar donde queremos que empiece o termine el texto. Nos vamos a centrar hoy para echar un vistazo rápidamente a todo. Hemos visto ya los elementos de los que se compone el Word. Y vamos a mirar un poco por encima las pestañas que tenemos aquí y qué es lo que podremos hacer. Bueno, en todas las pestañas, si os fijáis, están los elementos que queremos trabajar con ellos y con un nombre. ¿Veis? Aquí viene el recuadro de portapapeles, fuente, párrafo, estilos. Está subdividido como en otras pequeñas cajas. Estas pequeñas cajas tienen un botoncito a la derecha que nos indica lo que es y el acceso directo. Por ejemplo, fuente es CTRL-M. Pulsando esas dos teclas nos aparecerá fuente. Y si yo... Esto es como un pequeño resumen. Si yo pincho en esta esquina, hago clic, me aparece con más características. ¿Vale? La fuente, pero con muchas más características de las que ya nos vienen ahí. Bueno, igual sucede con las demás especies de cajas que hay en cada pestaña. ¿Vale? Portapapeles, párrafo, etc. Esta de inicio es la que más se utiliza, donde viene el tipo de letra, si es en negrita, el tamaño, el color, el párrafo, si está alineado, los estilos que queremos tener en nuestro documento. Y aquí en edición podemos buscar, reemplazar y demás. Esta primera opción que también tenemos es copiar, pegar, etc. En el Word, como en otro tipo de programas, con el botón derecho, si yo hago clic encima del documento con el botón derecho, también me aparecen una serie de características. En el 2007, concretamente, viene el tamaño, el tamaño de letra, el tipo de letra, la alineación y estas otras características. Es como un pequeño resumen de las herramientas que más se utilizan. Vamos a echar un vistazo rápidamente a las pestañas y vamos a ver cuáles son las herramientas que más utilizaremos. En insertar, podremos poner desde una portada, si hago clic aquí, se me va a desplegar los ejemplos de portada que hay, que son editables, yo podré cambiar el color, el texto, etc. Podemos poner tablas, podemos poner imágenes, bien, formas, por ejemplo, geométricas que tenemos aquí, como insertar imágenes de cualquier tipo o elegir estos gráficos que son muy interesantes para hacer esquemas. Por otro lado tenemos los hipervínculos, que haciendo clic nos llevarán a otro sitio de internet o a otro documento, los encabezados y pie de página, los textos, podremos meter cajas de textos y podremos utilizar también símbolos. ¿Vale? Símbolos matemáticos o símbolos de cualquier otro tipo. En diseño de página pondremos la orientación que queremos del documento, cómo queremos los márgenes, qué colores podemos utilizar. ¿Veis? Los documentos los podemos hacer en gamas de colores también. Podremos insertar unas marcas de agua. Las sangrías las podemos hacer mayores o menores. Es decir, podremos editar el documento en todo su conjunto. ¿Vale? Incluso las imágenes las podremos organizar y alinear, llevar para adelante, para atrás, etc. En las referencias, pues en esta pestaña no se utiliza tanto como las que hemos visto. Podremos indicar las notas de a pie, la bibliografía o las citas que hagamos, insertar un índice, etc. La correspondencia tampoco es de las pestañas que más se utilizan y podremos combinar esto con el correo electrónico, incluso para que directamente podamos enviar mails desde aquí. Aquí en revisar podemos insertar comentarios, podremos mirar y traducir los textos que tengamos, realizar cambios e incluso proteger el documento con una clave o una contraseña para que no lo pueda abrir cualquiera. En vista, veis esto que tenemos aquí a la izquierda, vista del documento, es como un pequeño esquema de lo que teníamos ahí abajo. ¿Vale? Podremos, como decíamos antes, ver las reglas, ¿veis? Las podemos quitar o poner una cuadrícula para que nos interese para luego hacer algún gráfico encima, etc. Incluso podemos ver la vista en miniaturas, nos aparecerán aquí a la izquierda todos los documentos que vayamos haciendo por si nos resulta más fácil encontrarlos o acceder a ellos. Luego el zoom, hemos visto que aquí abajo estaba el zoom, pero desde esta parte también se puede hacer, incluso yo le puedo decir que quiero ver una página, dos páginas, o poner en porcentaje el tamaño al que lo quiero ver. Esta opción de ventana también es muy interesante porque yo podré ver un documento o comparar un documento con otro dividiendo la pantalla. Es decir, una parte de la pantalla estoy viendo un documento, la otra parte el otro documento y de esta forma los puedo comparar y la verdad es que resulta bastante útil en vez de estar abriendo y cerrando ventanas. Las podremos organizar estas ventanas, incluso las podremos guardar. Esta parte de macros es como si dijéramos una pequeña programación, si siempre realizamos lo mismo, lo que podemos hacer es que me grabe esa secuencia de comandos a los que yo doy, o secuencia de opciones a las que yo doy, la guardaremos con un nombre y haciendo clic en ese nombre se realizará esa operación como si dijéramos. Y programador, esta última opción, aquí también nos habla de las macros, como la que podemos grabar, parar, etc. Y una serie de controles y características que son interesantes, son de un nivel un poco más avanzado, incluso podemos hacer plantillas de documentos, e igual que antes proteger un documento. Bueno, en un principio la pestaña más utilizada de esta barra de opciones es el inicio y vamos a hacer solo un pequeño ejemplo de que cosas se pueden hacer en Microsoft Word. Muchos que conocéis este programa veréis que se le puede sacar muchísimo más partido, ahorraros mucho más trabajo y que nos queden documentos de Word mucho más interesantes y mejor organizados. Si yo en este documento pongo un texto cualquiera, tengo este texto y si os fijáis yo voy a editarlo un poco para que veáis las características. Fijaros, este es el título, lo que voy a hacer va a ser centrarlo y lo voy a dejar en este tipo de letra. Si hago clic aquí puedo ir viendo los tipos de letra y directamente me lo va cambiando, si os fijáis en el documento me va cambiando el tipo de letra y así voy viendo como me va quedando. Como he seleccionado solo el título, solo me va cambiando ese título. Lo voy a dejar en este tipo de letra y voy a aumentar el tamaño. Igual, si yo voy pasando por encima voy viendo el tamaño de letra que va quedando. Bien, os fijáis aquí está en negrita, está en este tipo de letra, Calibri, tamaño 24, en negrita. Puedo cambiar, ponerlo en cursiva, subrayado, etc. En esta otra parte yo veo el tamaño de letra y el tipo de letra, veis que no está alineado al seleccionarlo todo, veo que está alineado a la izquierda pero a la derecha no. Y voy a ponerle por ejemplo que está alineado a los dos lados, tanto en un lado como en el otro. Me lo marcan los márgenes que ya tiene el documento por defecto que por supuesto se pueden cambiar. Si os fijáis, si yo subrayo aquí, es decir, si lo selecciono, es decir, hago clic y arrastro el ratón, eso me lo está subrayando. Si yo doy con el botón derecho encima, lo puedo cortar, pegar, cambiar la fuente de este texto, etc. Fijaros, esto no está en negrita, sin embargo esto que yo tenía aquí ya lo he puesto en negrita. Si yo además de negrita le quiero cambiar de color, con el botón derecho lo podría cambiar aquí directamente o también lo podría cambiar aquí arriba. Por ejemplo, lo voy a poner que lo quiero en este color y además lo voy a poner en cursiva. Se pueden combinar las acciones. Bueno, esto es un pequeño ejemplo, aquí con esto podríamos insertarle una imagen y podríamos hacer muchísimas más cosas. Hacerle un marco, poner un encabezamiento, un pie de página, numerarla, etc. Simplemente en esta primera toma de contacto hemos visto esto. Esta característica que viene aquí, este pequeño subrayado en rojo, que si yo imprimiera el documento no saldría, esto nos está indicando algo. ¿Qué nos indica? Nos indica muchas veces que hay un error gramatical. Si yo me pongo encima, con el botón derecho hago clic y veis aquí me dice que omita este error o me da opción de cambiarlo. ¿Veis? Aquí aparece con tilde y ahí no estaba bien. Por lo tanto, si hacemos clic aquí encima, nos lo corrige y desaparece. Para guardar el documento de Word, lo que podemos hacer es ir al botón de guardar, que lo tenemos aquí. O bien, si vamos al botón de Office, hacemos clic, le podemos dar en guardar o en guardar como. Y en guardar como nos vienen varias opciones. Si le damos a documento de Word, nos lo va a guardar con el formato .docx, el nombre del documento .docx, que sea compatible con el Word 97.2003, nos lo va a guardar en el nombre del documento .doc. Le vamos a guardar como un documento para este Word y para versiones de Word posteriores al Word 2007. Hacemos clic, buscamos la carpeta donde lo queramos guardar y le ponemos el nombre. Por ejemplo, vamos a dejarle con este nombre, Loren Ipsum y le damos, fijaros, lo va a guardar como .docx. Aquí, .docx, ¿vale? Aquí yo podría darle otro formato, ¿veis? Igual que antes nos daba la opción, aquí también lo puedo guardar, fijaros, ¿veis? Como .docx o si es una plantilla con otra extensión diferente. Lo guardamos como .docx y recordar que aquí arriba nos va a cambiar y nos lo va a poner con ya el nombre del documento porque no lo habíamos guardado anteriormente. Lo guardamos y fijaros que aquí arriba ya nos ha cambiado y hasta nos pone la extensión en la que está. Bueno, con esto finalizamos este vídeo de iniciación al Word. En siguientes capítulos iremos desarrollando las diferentes herramientas muy útiles que tiene el Word. Por favor, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, consultadla debajo del vídeo. No olvidéis suscribiros al canal para estar siempre informados, además es gratuito y os podéis hacer seguidores del Twitter. Muchas gracias a todos, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.